qué tal amigos cómo están les saluda su amiga beatriz pues aquí compartiendo con ustedes un paseo que ando haciendo en las montañas de los ángeles estoy entrando justo ahora en los campamentos de chilao y que ya les he comentado anteriormente en otros vídeos que tengo que no necesita usted reservación y pues estos campamentos ahorita están llenos de personas que han venido a pues a pasar un día de picnic estoy entrando a los campamentos de chilao y como pueden apreciar pues el camino ya está completamente cubierto de nieve como pueden apreciar pues ya nada más hay un carril de carros aquí nosotros vamos muy lento pero venimos a dar una vueltecita por estos rumbos ya vieron cuánta nieve hay aquí en el suelo pues aquí ahorita estamos en día feriado es un día después de pues de la velada de año nuevo estamos en día primero de enero cuando todas las familias vienen a dar su paseíto a buscar lugares donde ir a recrearse a comer su rico recalentado de la cena de anoche y pues aquí nosotros vamos entrando estos campamentos de chilao en las montañas de los ángeles no vamos a acampar solamente venimos a pues a dar una vueltecita por aquí un paseo ligerito y aprovechar para grabar como luce aquí este territorio lleno de nieve miren aquí vamos pasando por la caseta donde se depositan los pagos estos campamentos como ya les he mostrado anteriormente pues son sin reservación aquí no necesita usted reservar porque es el primero que llega el primero que lo toma venimos bien tranquilos nosotros porque pues todavía se puede manejar a gusto solamente de vez en cuando nos encontramos un carro que viene en el mismo carril que nosotros pero pues es de compartir el camino hay muchas familias aquí en este día pues no todos vienen a acampar hay algunos que solamente vienen a pasar su día de picnic porque pues estos campamentos también te dan la opción de que si no quieres acampar puedes pasar un día de picnic y solamente pues se pagan cinco dólares por estar aquí pero ya si quieres acampar pues te pagas lo que son 12 dólares por pasar la noche de fogata y hay muchas familias que trajeron su comidita como les comentaba y solamente que las mesas como podemos apreciar pues están cubiertas de nieve miren esa troca se está acomodando ahí pero como hay mucha nieve se patina ahí tengo enfrente de mí unos pues unas personas que también andan aquí divirtiéndose miren los carros están pasando pues con dificultad porque ya es necesario traer cadenas yo voy a ver si ahorita puedo pasar por aquí yo traigo mis cadenas en mi carro aunque no las traigo instaladas pero parece ser que ya se quedó atorado ahí ese carro morado o solamente andará jugando no lo sé esa troca blanca pues ya son dos veces que se echa de reversa solamente anda ahí acomodándose pero ya el carrito morado yo creo que si ya se atoró ese carrito moradito pues estaba preparándose para salir aquí porque parece que se atoró le patinaron las llantas no trae cadenas instaladas y pues como es un cochecito es más fácil de que se atoren las llantas en el hielo parece ser que se está acomodando pues aquí también nosotros usamos nuestras cadenas pero no las y miren eso es lo que les muestro amigos miren así patina un carro ya vieron así patina las llantas en la nieve cuando no se traen cadenas instaladas por eso es recomendable que pues se las instalemos pues ya vamos a darle aquí nosotros ya se acomodó ya se quedó en ese espacio ya vieron que solamente están los carriles de la carretera donde pasan las dos llantas es lo único que se puede apreciar limpio porque ya hay muchísima nieve por donde sea aquí se los voy mostrando en la cámara mire yo por lo pronto vengo pues aquí mi esposo viene manejando yo acá vengo del otro lado yo no vengo con el con el volante pero mi esposo viene manejando en las pues aquí en la veredita está limpia que se ve pues venimos bien no nos ha dado problemas todavía la nieve pero como les comento yo traigo mis cadenas aquí por si se ofrece y pues en estos tiempos de que hay mucha nieve en las montañas es recomendable pues venir preparados con sus cadenitas porque uno no sabe en qué momento las va a necesitar y pues si es posible también traerse una palita algo con que limpiar el camino en el dado caso que se toren sus llantas y haya mucha nieve que no lo deje seguir pues con la palita rascarle y limpiar un poquito el suelo yo tengo mi pala también pero pues no la ahorita no la he necesitado miren ahí todavía venimos manejando bien y pues hay muchas personas que vienen disfrutando de su día hoy primero de enero muchísimas trocas muchísimos carros muchas familias que están disfrutando de su comidita muchas mesas ya tienen bastante nieve solamente es cuestión pues de limpiarlas un poquito para poner ahí su comidita y si se va a quedar a dormir aquí pues venir bien preparado con algo que le vaya a calentar su cuerpecito miren ahí están los baños ese es un bañito público aquí en los campamentos estos baños están bien ahí está el bote de la basura también ese bote está aquí para disposición de las personas que vienen a acampar y pues como les comentaba si usted se quiere venir a pasar una noche pues bien heladita aquí en estos campamentos de chilao en las montañas de los ángeles pues le recomiendo que se traiga una buena chamarra una buena cobija un buen cobertor calientito y pues si se va a quedar en el suelo con su casita de campaña pues prepararse con un colchón inflable porque si está bien frío el suelo miren aquí voy pasando por una hermosa vista panorámica al a la montaña y luce perfectamente cubierta de nieve miren aquí nosotros seguimos todavía hay gente que viene pues caminando disfrutando del aire fresco aire frío aquí en la montaña hay muchas personas caminando otras que están ahí sentadas en su sillita tomándose su cafecito hasta a mí me dan ganas de quedarme a acampar pero no vengo preparada con equipo de campamento hoy pues yo no vine a acampar solamente entré a estos campamentos de chilao a dar una vuelta un paseo y ver cómo conviven en un día bien heladito del primer día de inicio del 2022 estamos iniciando año amigos miren miren esa familia ya tiene su casita ahí una casita bien grande tiene su mesa para poner bien bien cubierta de comidita ya vieron hay gente que se viene a caminar a dar un paseito por los lugares donde se puede caminar a gusto donde no hay tanta nieve ahí van caminando miren cómo luce de bonito ya vieron que ahí está bien limpio es donde pasan las llantas de los carros yo aquí me detuve un poquito para pues pasar al baño aprovechar que está aquí el bañito y vean cómo está cubierto de nieve mucha mucha nieve muchas familias también disfrutando de su día y hay aquella vista panorámica hermosa miren ahí se pone el sol ahí es la puesta del sol más tardecito ahorita pues es temprano se ve bien bonito hay muchos espacios de este lado si usted quiere venir a acampar estos campamentos de chilao simplemente escoja uno que tenga vista panorámica ahí a las montañas y le va a tocar la puesta del sol más tardecito miren esta es la caseta donde se depositan los pagos ya vieron cuánta nieve está aquí todo esto está cubierto ahí usted si viene a acampar va a tomar un sobrecito de los que están allá en la cajita y en esa cajita cuadradita que vemos ahí en esa cajita de metal ahí va a depositar usted su pago si se quiere quedar a acampar en este lugar aquí se llama chilao estos campamentos tienen por nombre chilao le cuesta acampar aquí 12 dólares la noche y no necesita reservación hay unos letreritos de advertencia como ese amarillo que está ahí que dice que tenga cuidado con las víboras porque pues hay muchas culebritas en este lugar pero miren ahorita como hay mucha nieve pues yo no sé verdad no conozco muy poco de ese tema pero yo pienso que no salen tantas las ahorita en tiempo de nieve no salen mucho las víboras pero a lo mejor estoy equivocada pero ya les digo si quieren venir a acampar a estos campamentos de chilao 12 dólares la noche va a tomar un sobrecito lo va a meter en esa cajita y a escogerse un espacio que más le agrade bueno amigos pues espero que este video les haya gustado pues quería compartir con ustedes como lucen estos campamentos ahorita en tiempo de invierno regálenme un like si les gusta y nos vemos hasta el próximo video bye